Llegamos con otra hermana, hermana María Lisset, el 26 de febrero a ser parte de la comunidad religiosa y del Colegio de los Sagrados Corazones. Mi localidad anterior fue Canals, donde nosotros seguimos acompañando desde acá. Ya las hermanas no están en Canals, pero depende de esta comunidad en cuanto al acompañamiento. Y la hermana Lisset venía de la comunidad de Altagracia, ambas de Argentina, pero somos chilenas. Así que las cuatro hermanas que estamos acá somos de Chile. No está habiendo más hermanas argentinas, aparentemente. Las hermanas argentinas en su mayoría son las hermanas que ya han hecho mucho camino. Entonces, ciertamente en la vida consagrada hay un bajo de compromiso, querer seguir de forma más radical esta propuesta de vida y por ahora hay más chilenas, pero creemos que al corto tiempo, porque es una decisión de instituto, van a venir de África, de India, de Perú, porque hacia allá vamos, hacia una nueva configuración de vida consagrada. ¿Hay más vocaciones por allá? Hay más vocaciones jóvenes, porque hoy las hermanas mayores ya partieron al encuentro del padre, entonces el promedio de edad en Chile es bajo, es joven, a diferencia de las hermanas que pertenecen a nuestra provincia religiosa. ¿Por qué? Porque en Argentina hay tres provincias religiosas, entonces pueden haber mucha hija de la misericordia, pero no todas son en el mismo grupo de gestión, de reubicación de comunidades. Por ejemplo, estamos en Canals, pertenece a Córdoba, y cerquita está Venado Tuerto y pertenece a Rosario. Hermana, ¿cómo están atravesando este momento especial? Ustedes han venido con una expectativa para la escuela, para el ciclo lectivo, y sin embargo eso no pudo ser. Ciertamente el colegio cambió, las expectativas tuvieron que flexibilizarse, no por eso bajaron la exigencia, que es lo que más hemos hablado con nuestros directivos, el acompañamiento de los estudiantes sistemáticos. Si bien es cierto, el gobierno argentino ha decidido no tener calificación dura de nota, si desde la calificación o la observación cualitativa nosotros podemos discernir ciertamente qué estudiante está respondiendo al nivel que él puede, aquellos que han bajado el nivel y aquellos que se han superado. Eso es constante y está siendo monitoreado. ¿Habrá un grupo que no ha sabido de todas maneras incorporarse en este sistema? Gracias a Dios, no hay ningún desconectado. Los estudiantes que tuvieron dificultad, especialmente por problemas de conectividad, los profesores han ido acercándose, hay algunos pequeñitos que empezaron con formato papel y luego ya digital a través de sus padres, pero desconectado no hay ninguno. Y avanzado el año, ¿cómo ven ustedes este sistema educativo que fue improvisado, por otra parte, para los alumnos, para los docentes, para los estudiantes? Este año ha sido un año de muchos desafíos. Para el plantel docente es aquello que hacíamos en forma privada, de preparar las clases y después repetir la hora, directamente llegan al living de la casa, al comedor. Y para los estudiantes yo creo que el aprendizaje es tener una sistematicidad de poder ir respondiendo a los requerimientos y de parte de las familias de ir exigiendo. Creo que para los papás ha sido más complicado que para el resto. Pero se sigue en este semestre, este mitad de año, la modalidad en algunos niveles, como el superior, es todo integrado con el fin de que se profundicen más los contenidos, pero de diferentes áreas. No es que no se hiciera antes, ahora se evidencia más. Esa es la gran diferencia. Pero todos tienen que aprender. Hay otra parte que no es menor y que tiene que ver con una escuela pública, pero de gestión privada. Y cómo están, si bien no hay actividad presencial, se sigue trabajando, la escuela sigue andando. ¿Cómo está el pago de la cuota por parte de los padres? Primero sacar de la cabeza eso de que el colegio de las hermanas. Nosotras somos todas profesionales y ya fuimos al colegio. Este colegio es de Villahuidobro. No es nuestro, es para la comunidad. En segundo lugar, con respecto al tema duro, que es cuota, quien no trabaja, no come. El colegio sigue funcionando, la gente de administración sigue viniendo, la gente de maestranza viene con diferentes tipos de horario, pero viene. Trabajos fuertes que estamos haciendo, recuperando algunas bajadas de agua, aprovechando los cambios, yendo más al detalle que durante el año no se puede, pero el trabajo se hace. Y eso hay que pagarlo y vamos conversando con nuestros proveedores, y siempre vamos pidiendo tiempo. Preocupación sí en algunos niveles. Hay personas en el nivel superior que están en proceso de titulación, que lamentablemente tampoco nosotros ni nadie tiene respuesta a decir tal día rinde, tal día termina, porque eso no depende de la localidad, depende del ministerio. Pero son preocupaciones que estamos atentos. Y hay que ponerse al día, y hay que pagar, porque después va a ser más difícil. Sabemos que para todos es complicado. O sea, esta recesión económica mundial nos llega a todos. Pero hay compromisos asumidos. Y frente a eso, bueno, vamos agradeciendo muchísimo a aquel que paga de una cuota, el que paga toda la cuota. El colegio es de ustedes, y hay que mantenerlo, y hay que responder a obligaciones. Si bien es cierto, el gobierno de la nación ha presupuestado algunas ayudas, a nosotros nos han llegado tres montos de nueve que el colegio paga, menores, pero se agradece infinitamente. El colegio no tiene deudas hasta hoy, puedo decir. No sé cómo se vendrá más adelante. Pero hay muchos proyectos que quedaron ahí guardados. Y vamos a ver cuál va a ser la nueva forma de ser escuela. Porque el gran trabajo que estaban haciendo las hermanas cuando llegamos, recuperación de un lindo salón, que va a ser para todos los niveles, especialmente para el trabajo docente. Y ya lo están terminando. Y que uno dice, bueno, son cosas de paredes. Sí, son paredes, pero es el espacio que cobija para el buen trabajo de nuestros jóvenes, nuestras estudiantes. Así que animarlos a todos a cumplir, porque es la forma nueva. Esto se vino a quedar. Esto no va a cambiar. Aunque estemos en aula, los trabajos seguramente van a seguir siendo por línea. Vamos a gastar menos papel, vamos a cuidar más arbolitos. Hay que buscar también lo positivo. Los papás se van penetrando de lo que están aprendiendo sus hijos. No solo se informan. Entonces creo que desde ahí ha sido un ganar. Pero vuelvo a repetir, el colegio... Vivimos las hermanas. No es de las hermanas. Es del pueblo. No es de las hermanas.